Hay varios autores que, vaya, hay mucha bibliografía al respecto, y hay varios autores que mencionan que son cinco etapas, otros que mencionan seis etapas. De hecho, la precursora, la pionera de estos temas, hablando particularmente en duelo, es Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Este, quien, ella fue la autora de La Rueda de la Vida, ¿no? Y quien puso muy en boca de todos el acompañar a personas que mueren y demás, ¿no? Pero luego, bueno, se fue trasladando a otros temas, otros territorios y tal. Entonces, yo he ido conociendo, hay otro que se llama Las Tareas del Duelo, que es también otras cuatro tareas que hay que hacer, y hay muchos temas al respecto. Pero yo he ido descubriendo también, tanto en mi propia vida como la gente que acompaña mi propio proceso, pero retomando algunas de las cosas, porque yo más que tapas, les llamo justo así. Sí, es un proceso, es un proceso como una montaña rusa. Es un proceso de subidas y bajadas, ¿no? Más que etapas per se. Porque las etapas, digo, a ver, tiene que ver con negación. Son como secuenciales. Exacto, no necesariamente son secuenciales. Eso es como que estás en una y puedes volver a otra. Claro, o puedes irte a la tercera, puedes, por ejemplo, a ver, vamos a hablar de las etapas que normalmente se comparten en el mundo, ¿no? Que es todo lo que hay en la lista de cool error. Lo primero es el shock inicial, ¿no? Que para mí es, recibes una noticia, sea la que ésta sea. No estoy hablando únicamente del fallecimiento de un ser querido. También puede ser, digo, la quiebra de un negocio, perder un cliente, cualquier cosa, ¿no? Entonces hay un shock, hay algo que está atormentando tu vida, porque tú te, y esto es bien importante. El nivel de frustración tiene que ver con la realidad que está pasando y con la expectativa que tú tenías. Entonces, a mayor expectativa y a una realidad más baja, el nivel de frustración es mucho más fuerte. Entonces, si tú a lo mejor decías otra vez, oye, es que mi papá va a durar toda la vida y va a ver a mis nietos, va a ver a sus nietos y vamos a pasarla bien. Y resulta que no, no sucedió, pues hay expectativas rotas. Incluso acabo de entrevistar a una persona para mi podcast sobre el autismo. El autismo tal cual de un hijo también es romper expectativas, porque yo esperaba que sucedieran otros temas. Eso también es un duelo. Hasta un, oye, empezamos un startup con mis amigos tal y jalamos dinero a no sé dónde y tal, pero no está funcionando. Pues eso también es un shock. Entonces, bueno, entramos en ese shock. Algunas personas, no todas, luego caen en un proceso de negación. O sea, esto no me puede estar pasando a mí. Esto es difícil, es complicado. Porque, y a ver, y también esta negación es válida al inicio, sobre todo, ¿no? Te voy a contar algo muy personal y que tiene que ver con Bolivia, porque a mí me hizo todo el sentido del mundo. Mi papá muere y muere por ahí de un, muere el 15 de junio, un día del padre acá en México. Y yo tenía a los días que ir a La Paz, ir a Bolivia a un congreso de la felicidad, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, cómo hablar de felicidad cuando mi papá se acaba de morir, ¿no? Entonces, yo era ya la segunda vez que visitaba Bolivia. Tengo muy buenos amigos allá y me encantó, la verdad, la gente. Y, bueno, fascinado con Bolivia. Pero decía, ¿cómo voy a hablar de felicidad cuando estoy viviendo una crisis muy fuerte? Que aunque mi papá ya había estado enfermo, me costó mucho. Y cada vez que yo me iba de viaje, yo me iba de viaje a dar alguna conferencia, yo iba a despedirme de mi papá, porque no sabía si era la última vez que lo iba a ver. Recuerdo perfecto que yo hice maletas tal y fui a visitar a mi mamá, o sea, para su casa, para despedirme. Y automáticamente, antes de ese viaje a Bolivia, yo fui al cuarto de mi papá para despedirme de él. Y mi papá, pues ya había fallecido. O sea, mi papá no estaba, ¿no? Pero fue un micro momento, lo tengo, mira, aquí grabado, fue un micro momento de negación, de esto no me pasó, yo ya había pasado el funeral, ya todo, ¿no? Pero fue así, o sea, yo esas rutinas, o de pronto querer mandarle un WhatsApp, déjame le platico a mi papá tal cosa, pues no está, o déjame le llamo, o déjame le marco tal, y no. Entonces, esa etapa de negación no es propiamente o únicamente que digas, no, esto no me pasó a mí. Hay gente que sí está totalmente negada. Pero la negación se puede dar en esos micro momentos, ¿no? De, ay, es que todas las mañanas hablábamos antes de ir al trabajo y ahora ya no está. Pero bueno, luego después de eso viene la parte, digo, secuencialmente, que puedes ir brincando, saliendo, moviéndote, etcétera. Pero luego también viene una etapa dentro del mismo proceso de crisis que tiene que ver con el enojo, y el enojo al final es tristeza contenida. Entonces, el enojo tiene que ver con esa energía de voy a destrozar todo, ¿por qué me pasa esto a mí? O sea, mucho coraje, coraje contra Dios, contra la vida, contra los demás, los demás son culpables, es que voy a ir a tal como en tu caso y que me toca escucharlo acá. Es que quiero ir por los que hicieron eso y quiero que se pudran. Esa es la palabra, esa es la frase, quiero que se pudran en la cárcel. Entonces, es una etapa muy fuerte, pero hay que vivirla. O sea, hay que pasarla, ¿no? O el enojo porque no tengo plata, porque no estoy, porque no me siento bien ahora, porque no me gusta mi cuerpo, porque toda esa parte del enojo, pero el enojo es una energía que hay que canalizarla. Pero muchas veces luego viene la tristeza, que es tristeza contenida. O sea, el enojo, te digo, es tristeza contenida. Entonces, cuando alguien ya conecta con su tristeza, es mucho más fácil salir. Y es una paradoja porque pudieras decir, oye, a ver, espérate, pero pues el chiste es no estar triste. No, el chiste no es no estar triste. El chiste es saber gestionar tu tristeza, porque la tristeza es... En este caso es el dolor, lo que te refieres con tu tristeza, ¿no? Exactamente. Ajá, exacto. Y la ausencia, la nostalgia, el no está, el, el... Pero ya desde otro punto, porque el enojo nada más es aventar madres, ¿no? Y querer que todo se resuelva, pero desde una posición como de mucho coraje. Y la tristeza ya es, realmente no está, realmente murió. Exacto. Me hace falta y me duele, y duele mucho. Pero ahí ya empiezas a conectar un poco más con esa emoción. Luego viene la parte también de negociación, que se le llama también reproche, ¿no? De mucha culpa, de es que si él hubiera hecho, es que si él hubiera pasado, es que si yo hubiera dicho, si yo hubiera... Todas estas cuestiones que luego van surgiendo también a lo largo del proceso. Y luego ya viene una etapa muy bonita, que a mí es a la que me refiero con el levantarte, que es integración de cambios. O sea, es decir, ya viviste esa experiencia dolorosa, ya pasaste por esa crisis, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a integrando pequeños cambios a esa nueva fotografía familiar o a esa nueva realidad. Yo les hablo, digo nada más para cerrar esto, pero yo les hablo del cuarto azul y el cuarto rojo, ¿no? Entonces les digo, a ver, mira, en una situación, al inicio estás en un cuarto azul, cómodo, con tu pantalla, con tu sillón, con tus muebles, con tu cama, con tal, todo tranquilo. Y de pronto algo o alguien llega, te toma de la mano, te toma del brazo y te saca a la fuerza de ese cuarto. Y ahora te dice, oye, tienes que entrar al otro cuarto color rojo o morado o amarillo o el que tú quieras. Tienes que entrar al otro. Y esa resistencia es la que duele. Porque es, no, espérate, pero yo estoy muy contento en el cuarto azul, güey. O sea, ¿por qué me mueves ahorita? No estaba, estaba feliz. Si yo estaba feliz y está, pues ni modo, güey, así es. Y no te preguntan y no te piden permiso. Hay gente que tiene un pie en el cuarto azul y otro pie en el cuarto rojo. Y eso es lo que genera sufrimiento. La idea es despedirte del primer cuarto, de la primera habitación del cuarto azul, que es un proceso y para eso estoy acá para acompañar a la gente en eso. Pero es llevarte la mano y darte cuenta que ese nuevo mundo dentro del cuarto rojo, tal vez no tenías ni idea o no lo conocías, pero te está esperando y puede ser o lo suficientemente bueno o lo suficientemente maravilloso. Pero hay que entrar, porque si no entras nunca te vas a dar cuenta. Y en esa integración de cambios es eso. A ver, ¿qué cosa no has hecho que si la harías te ayudaría mucho a llevar tu vida y tu emprendimiento, tu negocio al siguiente nivel? Y luego ya viene la aceptación. Bueno, o sea, fíjate cómo nos fuimos primero de validar todo. Al último es la aceptación. Hay gente que dice, no hombre, ya acéptalo, ya murió, ya pasó, ya quebró, ya no hay nada. No, no es aceptarlo así, de forma de dientes para afuera. La aceptación es una aceptación consciente y amorosa. O sea, es decir, sí me duele mucho esto, pero ya estoy avanzando tal y acepto que mi vida no va a tener eso. Llámale como quieras, pero no tiene por qué ser mala. ¿Qué tal mi gente? Si disfrutaste de este movimiento, puedes hacer clic justo aquí para ver la entrevista completa. Y no olvides suscribirte. Nos vemos.